Servir a la patria desde los mares y ríos es una labor gratificante que solo ofrece la Armada Nacional a través de su formación. En la Escuela de Formación de Infantería de Marina, que es una institución de educación superior, tenemos una oferta y es formar suboficiales de Infantería de Marina. Es un proceso que dura dos años, el proceso de formación, y aparte de formarse como suboficiales navales de la Especialidad de Infantería de Marina, ellos tienen la oportunidad de acceder a dos carreras tecnológicas, la tecnología en entrenamiento y gestión militar y la otra tecnología es en gestión logística naval militar. ¿Y cuál es la ruta para acceder a esos cursos? A través de la página astemarino.com los jóvenes pueden encontrar todos los requisitos, lo importante es que sean bachilleres, que tengan la vocación y el deseo de servirle a la patria, que tengan un espíritu naval, que quieran servirle al país especialmente. El próximo 16 de agosto hay incorporaciones en Cincelejo, es una cita que a usted, joven, que nos está viendo, le puede interesar. Estamos haciendo la invitación a todos los jóvenes para que se incorporen a la vida militar, haciendo carreras en las diferentes escuelas de la Armada Nacional, como son la Escuela Naval de Cadete Almirante Padilla, la Escuela Naval de Suicida de ARC Barranquilla y la Escuela de Formación de Infantería Marina en Coveña. Y a la vez, los jóvenes que nos han definido la situación militar, a que hagan el día 16 de agosto, hay incorporaciones aquí en Cincelejo. ¿En qué parte es la incorporación y que tienen que llevar los jóvenes? ¿Entre qué edades? Bueno, la incorporación para el servicio militar es el día 16 de agosto, aquí en el Distrito Incorporacional de la calle 13A, número 2040, tenemos número de contacto 313-816-9039. Estos jóvenes tienen que llevar, si son bachilleros, acta de grado, copia del diploma del acta de grado, copia de la cédula y la cédula original y llevar los implementos de aseo. En ese día se efectúan exámenes a ellos y ahí posteriormente se procede a llevar a la coveña. Hazte marino y proteja el azul de la tricolor nacional. Trenoticias para estar bien informado.